¡Azli! ¡Abre la puerta! Ya voy. ¿Neriman? Hola. Bienvenida. Gracias. Vine a verte. Eres muy linda. Pasa. ¿Cómo estás, señora Kader? Bien, querida. ¿Qué haces aquí a esta hora de la noche? Estaba pasando por aquí y pensé en visitar a Asli. Nuestras puertas siempre están abiertas. Ya nos acostumbramos a las visitas. No le hagas caso, me da gusto que hayas venido. Solucioné lo de las fotos, no te preocupes. Nadie volverá a verlas. ¿Recibiste malas noticias? No, de hecho son buenas. ¿Te preparo té o quieres café? Asli, no me puedo quedar mucho tiempo. Solo un poco de agua, gracias. Está bien. Está bien. Está bien, Eriman. Señor Masit, la señorita Pelín llegó. Sí, ya voy. Aquí tienes. Gracias, querida. Oye, ¿pasa algo malo? Te ves muy distraída. No. Mira, estoy aquí por ti y estamos hablando de mí. Eso también me pone feliz. Gracias, linda. Asli, espero que te guste esto. ¿Qué es esto? Un cuaderno. Quiero que lo uses como un diario. No importa cuán sola te sientas, dicen que escribir siempre es la mejor solución para todo. Y sé que encontrarás el momento perfecto. Muchas gracias por esto. Asli. Asli. ¿Cuánto tiempo más durará esta charla? Tenemos hambre y debes preparar la comida. Está bien. Creo que mejor me voy. Está bien. Cuídate mucho. Gracias por el regalo. Cuídense. Gracias.